Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 ¿A dónde estamos ahora? En el bar En el bar En el barrio En el barrio ¿Ustedes cómo se refieren? Eso está bueno para contar ¿Ustedes se refieren como toma o como barrio? Este es un barrio ¿Cuánta gente hay más o menos? ¿Han hecho un relevamiento? Como 200 Más de 200 familias Con las que están en el lugar Y esto que estamos viendo ¿Qué era? ¿Era todo chacra? Esto era sector de chacra Sí, era más como la gente tiraba basura Ah, mirá Porque acá donde estamos ahora Hacen pozo y hay pura bolsa abajo Es todo basura Ah, sí, ya han probado Sí Acá, por ejemplo, que están poniendo un... Claro Sí, sí, el pozo Es el pozo del baño Pero es todo basura ¿Y vos ahí cavabas y había...? Claro Basura Hay bolsas y bolsas y bolsas Chicas, y las casillas son todas Digamos, como que ya están arrancando la construcción O sea, que se ve que es muy nuevito, ¿no? Sí Claro, para allá adelante Ya hay casa... Por allá en la manzana 1 Hay una... Van construyendo y ya van... O sea, para segundo piso, ¿no? La casa Ajá, y acá los... Los compañeros que están acá ¿Cuánto hace que están? Más o menos, pues... Uy... Las casillas son chiquitas, ¿no? Son nuevas Ahora, en noviembre cumplimos el año Ah, es muy nuevo 18 18 de noviembre cumplimos el año Es muy nuevo Es muy nuevo, pero está muy avanzado para... Muchas... Muchas casitas La gente de a poco va... Va avanzando Con lo que puede Claro Sí, sí, sí Con lo que puede Porque hay casillas que... Hay lugar donde se ve cerámico y otro que es madera o... Ah, aquella casilla allá a la esquina se prendió fuego... ¿Hace cuánto? Hace 2, 3 días atrás Sí Se prendió fuego ¿La cuál? La que está justo en la esquina Ah, mirá Tiene todas las cosas amontonadas Se... Se prendió fuego ¿No hubo que lamentar nada más que lo material? No, 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 nada Solo lo material nada Pero... Hemos... Hemos sufrido ya varios... Varios incendios El primer incendio... No sé si el primer o segundo incendio Fueron 4 o 5 casillas las que se quemaron Sí Juntas Solo lo material nada Sí Me imagino... Y todas mamás, ¿no? Todas mamás Sí Chicas jovencitas Familia jovencita Sí, acá allá también hay una manzana también La familia también perdió todo Se les quemó Pero los mismos vecinos se pusieron a trabajar y... A juntar donaciones y le armaron... Le levantaron algo otra vez entre los vecinos ¿Ustedes están desde que arrancó la toma? Sí Desde el primer día que ingresamos con una... Fue un grupo de chicas Ajá Que estábamos del otro lado y bueno... Quisimos ingresar y nos metimos ¿Y cómo fue ese día, Zulma? ¿Qué nos podés contar? Porque eso es una determinación ¿Se animaron y vinieron? ¿Cómo armaron la toma? Vimos allá, al frente de la ferretería Como 15 chicas Y ahí, bueno, vamos a tomarlo y lo tomamos Porque entonces estábamos... Vivíamos con los padres, alquilábamos y así Y nadie tenía algo propio así que los metimos ¿Y cómo fue la primera noche? ¿Qué haces clavadas? ¿Hacés el terreno? Sí, no... Fue... Fue... La verdad que la repasamos... Acá ¿Cómo fue tu experiencia? Contame eso Y yo... Fue un temporal... Fue un... ¿Vos solita? Yo sola, con mi mamá Que me estaba ahí haciendo el aguante Pero... No, varios vecinos la pasaron Sin luz, sin nada Sin luz, sin agua Sin luz, sin agua 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 Para la gente Pero sí, la verdad que... Que... Que este poco tiempo que hemos estado acá Se la ha pasado La gente la ha pasado Y te agarró la pandemia Ustedes que lo hicieron Acá en noviembre Y la pandemia que arrancó en marzo Sí Nos agarró todo Todos... Pero... Bueno... Me faltan manzanas que le falta el agua todavía Pero nosotros... Bueno... Hasta acá llega el agua, ¿no? Hasta esta manzana O sea, a esta manzana le falta toda la... Y de acá, si seguimos caminando ¿Hasta dónde llegamos, por ejemplo? Hasta allá, hasta donde llegan los árboles Hasta ahí llega la toma ¿Hasta ahí llega? Sí ¿Esta se llama barrio nuevo? Sí, todo Todo es barrio nuevo Todo es barrio nuevo Todo es barrio nuevo ¿Y cuántas manzanas son? Y son 13 manzanas Un montón Claro Un montón ¿Y se puede caminar para allá? ¿Para dónde vamos? Ustedes díganme Sí, se puede caminar para allá Podemos ir que... Para allá Para allá Y cuéntenme lo de... Lo de... Bueno, entonces fue la primera noche Se vinieron... Eran 15, me decías Sí Todas mujeres ¿Todas mujeres? Una de un año y nueve meses Y otra de cinco años De cinco años ¿Y vos, Zulma? Yo tengo una de dos años De dos años ¿Va a cumplir tres años? Donde caminamos Cuando recién estacionamos el auto Está lleno de... 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 De infancias Como... Estoy pensando en eso Que te agarró el verano Te agarra la pandemia Te agarra el frío Y ahora vino otra vez El... El calor ¿No? El calor Sí, así es Sí, en el verano De aquel sector De aquel lado Corre una sequía Y... No había agua No, nada Entonces los nenes Iban a bañar ahí A la sequía Que corría... Que corre de allá De aquel lado Los nenes se bañaban en... En ese lado Con eso zafaba un poco Sí Sí, por el calor Por los chicos el calor Zulma y con la luz ¿Cómo hacen? Eh... Nos colgamos, ¿verdad? No, por eso Sí, nos colgamos De la... De colgar De agosto Y... Bueno, y este también sigue de allá Y... Y con el tema de la... Del agua, me decías Empezaron a traer Pero hay manzanas que no tienen agua Sí, esta manzana todavía no tiene el agua Porque la agarró justo el coche de la pandemia y eso Y no terminaron de poner Las otras manzanas sí De caño allá de la... Pero hay mucha... O sea, toda esta... Pero antes teníamos así estos tanques Ajá Y nos llenábamos con los incendios y eso Y eso... ¿Pero eso cuánto te dura? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres días? Y eso en un incendio se ocupan cuatro... Cuatro tanques de esos, ¿no? ¿Cómo en un incendio? ¿Los preparás para los incendios? Sí Esos tanques están preparados para los... Si los ves lleno en una esquina O en el patio de una casa Son para los... Para los incendios Para estar... Porque los bomberos siempre... Llegan al último Y lo que... O sea que no... No lo puede usar para... Para bañar a la criatura Nada No... No se puede ni para tomar Para bañar nada Así que... Por eso está nada Y el estado... Chicas... ¿Apareció en algún momento? ¿O es solamente la... La policía y a veces algún bidón de la muncie? ¿Cómo se amanezcan con eso? Y... No... Sí... Nos han dado... Con el tema de la lluvia Que hubieron bastantes vecinos Que estuvieron... Que se evacuaron Y perdieron cosas Nos han ayudado Nos han ayudado Nos llevaron... Eh... Asistieron a algunas de las personas No... O sea... No pudieron asistir a todas Porque era mucha... Mucha gente la que estaba... Eh... Afectada... Pero... Eh... Bueno... Ahora... Tenemos un... Una reunión con... Con un abogado Y nos dijeron Que no era conveniente Seguir dando datos A la... A la municipalidad Ya que todavía estábamos En juicio con la... Con las tierras ¿Pero por qué juicio? Cuéntenme eso ¿Que hay alguien Que le está reclamando algo? Sí... Los supuestos dueños De verdad Estamos en juicio con ellos ¿Ellos qué dicen? Que esto... Que está bocioso Se dijeron por qué... Que se tiraban basura Porque no había nadie ¿O no? Es que no había nadie Cuando nosotros ingresamos Acá no había nadie No estaba acercado Eh... Nada... Nosotros ingresamos Y nadie nos dijo nada Eh... Así que no... Ingrisamos en el momento Ingrisamos re bien Y... Y el día que... Que estamos acá adentro Nunca nos pusieron... Nunca... La policía nos negó Entrar... Materiales a la gente Ajá Así que no... Y ahora ya no puede Si ya hay gente Está trayendo materiales La gente ya está contrayendo Ya está... O sea... Y de la luz no hay novedades Todavía de que pongan bien la luz No... Todavía no Gas ni hablar No... Eso te manejas con... Que con... La estufa Sí... La estufa y gas... Y el agua... Me decía... Ustedes la están sacando de allá Vienen de allá O están saliendo de la sequía el agua No... De allá... Del canto Todo es allá... Bueno... ¿Les parece? Dame una vuelta más y vamos al comedor ¡Vamos! Lo Dominó... ¡Such! Sal物ons! Nos vemos en el final... Gracias por ver el video. 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 Gracias.